Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a todos chavales A otro nuevo vídeo Que de tiempo hace que no hacía un vídeo ¿Por qué no subes vídeo? ¿Por qué no haces directo? Buah, me voy a cagar en tu puta cara Lo siento chicos, lo siento, he estado muy ocupado Mayo, no te quites el ensayo Aparte de eso, es que Bueno, iba a decir otra cosa Pero bueno, me voy a callar mejor Chavales, que lo he dicho, que bueno, que no he podido Chavales, porque estoy ocupado de examen, estoy muy liado Estoy grabando hoy 13 de mayo, básicamente Porque tengo una semana libre Libre, tengo clases, pero no tengo examen Así que no tengo que estudiar, y bueno, pues vamos a Intentar lo que viene siendo Grabar todos los vídeos Posible, que por cierto, tengo vídeos acumulados Tengo vídeos retrasados, obviamente Como su daño también Pero bueno chicos, muchos de vosotros Me habéis dicho esto, chavales Buah, comprarse La Playstation 3 En 2019 vale la pena Bueno, pues vamos a hablarlo aquí durante Unos cuantos minutos, espero que sea rápido Eficaz, rápido y eficaz, básicamente Y que obviamente que os solucione Esos pequeños problemas, vale, así que bueno Nada más, empezamos ya, no Si yo creo que sí, ni corte, ni pollo, meh Digo, adeja del tirón Chavales, Playstation 3 2019, ahora mismo actualmente Ya sabéis que está la Playstation 4 Ya mismo se ha anunciado la Playstation 5 Supuestamente creo que es a finales de 2020 Creo que es, bueno Ya han puesto características De la Playstation 5, tal y cual Tampoco vamos a hablar de eso Y bueno, estamos aquí para hablar De nuestra negrita preferida Que es la Playstation 3 Que muchos me lo preguntáis Buah, merece la pena Comprarla ahora mismo Os lo voy a decir bastante fácil Chavales Primeramente, el dinero Dependiendo de lo que os cueste la consola Porque vosotros sois de otros Muchos de vosotros sois de otros países Los que me veis Y me veis de otros países Y obviamente El precio a la consola Es diferente El tema de la De la Ay Del convertidor de euros Vale Que es aquí en Europa En España A vuestra moneda Dependiendo de que país seáis Vale Así que bueno Pues es importante saberlo Chavales Aquí en mi país Si no me equivoco Cuesta creo que No tengo ni puta idea Para que nos vamos a engañar No tengo ni puta idea De cuanto cuesta La verdad Para que nos vamos a engañar A veras Pues mira Acabo de ver Y la más barata Te cuesta unos 60 No hombre Esta no Por favor Esta no Dios mío Dios mío Dios mío Si le doy de shopping A ver si Hola Porque me ponen videojuegos Pero no me ponen la consola ¿Sabes? Bueno Más o menos me puede costar Un 80€ Puede ser Mira En Amazon Vamos a mirarle un momento En Amazon rápido ¿Vale? Sin ningún problema PG3 consola Compañeros Quiero la consola Consola Bueno Por favor Gracias Vale Pues mira Ahora mismo estoy viendo La Playstation 3 De 320GB Por 98€ Fíjate No llega ni a los 100€ Otra de 500GB Por 103€ Que es la Super Slim ¿Vale? Bueno Pues más o menos Ronda eso ¿Vale? Unos 80 De entre 80 A 110€ La verdad Ya dependiendo De la capacidad Que te la compres Y no está nada más Sinceramente Un precio Bastante asequible Dependiendo Si te la compras Obviamente De primera mano No te la vas a comprar De segunda mano Por 100€ ¿Sabes? Así que queda un poco feo Pero bueno Precio Bastante asequible Aquí en España Creo que más o menos Ronda el mismo precio Lo acabo de ver por Amazon La puedes ver por cualquier tienda Física que tú quieras ir Yo que sé Carrefour Cortingles ¿Vale? Te la puedes pillar Creo que perfectamente Sin ningún problema Por más o menos El mismo precio Y obviamente Tienes garantía Que es lo importante ¿Vale? Mejor comprársela Con un año de garantía U dos años de garantía Que más o menos Siempre Los electrodomésticos Y los aparatos Y los dispositivos móviles Electrónicos Tienen siempre Dos años de garantía ¿Vale? Importante la garantía Chicos Siguiente punto Tema de videojuegos ¿Vale? Porque bueno ¿Para qué te vas a comprar una consola Si no vas a jugar a videojuegos? Eso es de gilipollas Pero bueno Siguiente Los videojuegos ¿Vale? Importante Un tema bastante importante Como ya sabéis La... Bueno pues Playstation está cerrando servidores Actualmente Si Cada cierto tiempo Cierran servidores de juegos Que ya no juega nadie ¿Vale? Que nadie juega Y que bueno Pues se quitan los servidores Y punto Muchos me decís ¡Bujo! Que van a cerrar Playstation Network ¡Bujo! Que van a quitar los servidores De cargos de autenticos ¡Bujo! No sé qué No chicos No van a quitar de momento Los servidores ¿Por qué? Porque hay gente aún jugando Hay gente que todavía juega Por ejemplo Aquí servidor Yo juego Vosotros también jugáis conmigo No lo van a quitar ¿Vale? Así que Importante De momento Actualmente No se sabe nada Sobre Durante este año Que queda Todavía estamos en 2019 No van a quitar Los servidores De Playstation 3 Chavales Así que no os preocupéis Y no me lo digáis 300 millones de veces Ni busquéis Fuentes de información Que son Mentiras Simplemente Para que Clicuéis en su vídeo Y le deis visitas Básicamente Así que Chavales No van a cerrar Algunos juegos Pues sí Obviamente El Playstation Plus Para Playstation 3 Ya no está Así que no lo compréis Porque bueno Yo creo que no se lo puede comprar nadie ¿Vale? Solamente está Obviamente para Playstation 4 ¿Vale? Importante Y tema de juegos Chavales Pues obviamente Hay juegos Todavía Que se pueden jugar online Por ejemplo Call of Duty Battlefield Y de momento Que no sepa Porque yo Son los únicos juegos Que juego Pero bueno Creo que hay más juegos Por ahí Que se podrán jugar online FIFA También es verdad Chavales ¿Vale? Que yo también los juego Y bueno Hay gente jugando ¿Vale? Después Tema de videojuegos Nuevos Ninguno Obviamente Ya Sony No saca Ningún juego Nuevo Ningún título Nuevo Para la consola Playstation 3 ¿Vale? Sacan para su Playstation 4 Y obviamente Pues es lo normal ¿No? Digo yo Es lo que ya sale La Playstation 4 En la que está actualmente Ahora en el mercado En un futuro Cuando salga La Playstation 5 Saldrá Nuestra Playstation 4 Y ya dejará De ponerle juegos De soporte ¿Vale? Sony Es normal Como pasa en todas las consolas Chicos Como pasa en todas las consolas Pero bueno Tema de juegos Pues bueno Un punto a favor Por mirar el lado positivo De que ya no sacan Un nuevo título Para esta consola El lado positivo De esta cosa Es que los juegos Que a lo mejor No lo hayas jugado Porque eran exclusivos En Playstation 3 Y tú a lo mejor Tenías Xbox O tenías un PC Gaming Por así decirlo Te los puedes comprar Más barato Por ejemplo Os recomiendo La saga God of War Si no la habéis jugado Compraronla Es muy buena Es una para mí De las mejores sagas También está Uncharted Que por cierto Uncharted Tengo que terminar Uncharted 3 Que no Cuando terminemos The Latos Off Que es otro juego Que os recomiendo Que lo juguéis Que por cierto Están en el canal Resubido Me queda muy poco Me queda muy poco Para terminar En la que termine Ese juego Pasaremos Uncharted 3 Para pasárnoslo Ya Los tres juegos De Uncharted Y obviamente Pues le tiraremos Se lo dejaremos Ya a mi amigo Se lo daré de vuelta A mi colega Que me va a pegar No hostia Seguramente Cuando me vea Pero bueno Lo dicho Parte positiva Que bueno Hay juegos Muchos juegos He de decirlo Que están muy baratos ¿Barato a cuánto? ¿Buo a cuánto? Pues más o menos Máximo 20 euros Ya no más Ya no puedes subir más Si te piden Más de 40 euros Por un juego Que no sé cual sea La verdad No Imposible Hay juegos Que te puedes cobrar Yo que sé 7 euros Y está la verdad Bastante bien Hay un juego Muy bueno En Playstation 3 Con su modo historia Ya os acabo de decir De datos af God of War ¿Sabes? Uncharted Son juegos muy buenos Que merecen la pena Jugarlos sinceramente Y bueno O a lo mejor Si un amigo vuestro Lo tiene Pues lo presta y punto ¿Sabes? Que también es bueno Para eso están los colegas Pero bueno Lo dicho chicos Otra cosa más importante Que bueno Pues también se puede piratear ¿Vale? Esta consola también se puede piratear Actualmente No tengo ni idea Porque sé que me vais a preguntar No tengo ni puta idea De si se puede Cómo se piratea De cómo se De cuándo Y cómo Lo que sea Todas vuestras preguntas Sobre el tema de pirateo No tengo ni puta idea Chavales Así que me lo preguntéis Porque muchos de vosotros Me lo preguntáis De temas de Cómo piratear la Playstation 3 Vos Ni zorra idea Tío Ni zorra idea Sinceramente Así que lo dicho Pues nada Que no tengo ni idea Pero se puede piratear ¿Vale? Hay gente que lo tiene piratear Y puede jugar online a la vez ¿Vale? Así que bueno Otra cosa Hablando de online Vamos a hilar un poco las cosas El tema de online No cuesta dinero ¿Vale chavales? Jugar a Playstation 3 Modo online Multijugador Como queráis llamarlo Por ejemplo Call of Duty FIFA Yo que sé Battlefield Y más juegos que habrá online Supongo todavía Puedes jugar gratis ¿Vale? No tienes que pagar Ninguna mensualidad al mes Ni tienes que pagar Nada de nada Ni nada Lo que necesites Para jugar online Así que bueno Pues un punto también a favor Que bueno Pues dentro de lo que cabe Para ser muy antiguo Nuestra consola Playstation 3 Aún puedes jugar online Y totalmente gratis En Playstation 4 No En Playstation 4 Tienes que pagar Playstation Plus Que bueno Pues con Playstation Plus Te dan todos los meses Dos o tres juegos gratis Pero tú pagas Por jugar online Por cierto Si alguien se quiere comprar Playstation Plus Un poquito de spam Lo tengo en la descripción Un link donde te dice Compra juegos baratos ahí Te lo puedes comprar Por 40 euros El Playstation Plus De un año Yo me lo compro ahí Así que bueno Y aparte me ayudáis a mí Que me dais un poquito de money Que me hace falta Chavales Que estoy tieso Que estoy tieso Madre mía Increíble Pero bueno chicos Creo que nada más Por mi parte Un vídeo bastante corto Tampoco quiero explayarme Mucho sobre esto Mi recomendación Obviamente El punto final Y aquí dejamos el vídeo De hoy Recomiendas Recomiendas Vuo comprarte La Playstation 3 Actualmente El 13 de mayo De 2019 Si Porque no La verdad Una consola Es una buena consola No pagas online Muchos juegos Juegos exclusivos Juegos muy baratos También he de decirlo Es verdad Parte mala Que ya están cerrando Servidores de juegos Que bueno Que dentro de lo que cabe Que se le va a hacer Ya no solo podemos hacer nada Pero obviamente Hay gente jugando A los videojuegos Actualmente Se puede jugar Por ejemplo a Call of Duty Si os gusta Call of Duty Pues podéis jugar Es decir Que hay hackers También Y otro punto A favor Barra negativo Que está entre neutro Podemos decirlo Es que se puede piratear La play Así que bueno Si te quieres piratear La play Tener juegos gratis Y meterlos en tu consola Pues de puta madre Yo os recomiendo Que compréis la Playstation 3 De la máxima capacidad posible Ya cada uno Dependiendo del dinero que tenga Del sueldo que tenga Y del presupuesto que tenga Pues ya se comprará Una u otra Eso si No os recomiendo Que compréis la Super Sling Una que es muy chiquitita Muy compacta No la compráis Si quiere comprarse Chicos La que tengo yo Que está en la Sling Vale La primera Sling que sacaron Después está en la Super Sling Y después Y la anterior de la Sling Está en la FA Os recomiendo chavales Que compréis Básicamente La Sling Así que nada chicos De verdad Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentéis más agradecidos Decidme por los comentarios Si vais a comprarla o no Dependiendo de cada persona Si la tienes yo o no Y nada chicos Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Besos Os quiero Adiós Adiós